La mayoría, sinceramente, buscan para ver si reviven su juventud tratando de salir con jóvenes. Jóvenes de mi edad, un poco más de mi edad. Y yo digo que eso no vale, no debe de ser así. Si uno quiere vivir, en verdad, sinceramente, Félix busca a alguien más de su edad. ¿Pero qué? ¿Pero por qué? Pues todos tenemos derecho, ¿no? Sí tienen derecho, pero también tú sabes. Ahora el chiste es de que tú aceptes. ¿Cómo? Sí, si yo... Yo quiero ligarte a ti y tú me dices sí o no. ¿Por qué no? No, porque yo siempre... ¿Y tú qué sabes de la experiencia, oye? Yo sé mucho. 22 años y sé mucho. Pero perdóname, pero tú no puedes generalizar, porque todos no somos así. Eso que tú estás diciendo no aplica en mi caso, porque yo mismo, a mí, cuando yo me inicié, cuando mi primera relación homosexual, fue cuando teniendo yo 14 años, y con la persona que me relacioné, tenía 28. Y a mí nunca me han gustado los niños de 15 ni de 20 años. Hay algo que Héctor le dijo a mi productora. Le dijo, ya a mi edad, yo he cambiado mi forma de ser, porque me doy a respetar ahora. He dejado atrás todo el plumaje, toda la pajarería, porque me gusta que me respeten. Sí, todavía tiene plumaje. ¿Y tú no? Yo sí, pero me visto como un hombre, soy un varón. Yo no sé qué llamar eso, sinceramente. Yo no sé qué llamar eso. ¿Entiende? Él se pone más maquillaje que uno, él se viste con cosas... No sé si llamarlo señora o señor. ¿Entiende? ¿Te confunde eso? Claro, no tiene seno, no tiene nada. No, porque yo no... Pero se está vistiendo más femenino, más mujer. ¿Entiende? Bueno, te digo, porque yo no soy transexual. A mí no me interesa tener seno ni aparentar ser mujer, pero sí soy homosexual pasivo, homosexual femenino. Desde chiquito lo soy. Me gusta ponerme cosas que se puedan ser unisex. ¿Tú comprendes? ¿Estás aprendiendo? Sí. Yo me lo siento. Las pestañas, ¿tú crees que son unisexos? ¿Eh? Las pestañas, ¿tú crees que son unisexos? Bueno, me gusta ponerme pestañas postizas, me gusta ponerme mi manito de gato. Te gusta poner las cosas unisexos. Las pestañas... La respuesta. Las pestañas se ponen para los hombres. Bueno, si hay algún hombre que sea escaso de pestañas y quiere lucirlas, no tiene... Bueno, eso para mí se llama una loca. Eso para mí se llama una loca. ¿Entiende? Dice Ángel Ramos con 22 años, soltero en New York. ¿Tú no sabes que ahora se están usando los metros sexuales? Los metros sexuales también pueden usar pestañas postizas. Cierto, pero hemos dejado el metro atrás en tu casa. Hacen, hacen. Deberían quedarse en casa los gays viejos y no haciendo el ridículo queriendo hacer lo que hacían cuando tenían 20 años. Claro, como decir, algunos son artistas, algunos hacen escenario en las discotecas. No, con todo el respeto, pero ya a cierta edad, los 60, va a estar enfrente de un público bailando, moviendo las cosas que ya están caídas. Ok, dime una cosa, porque tú tienes más prejuicio de lo que tienen la gente straight. Sí, es verdad. Si yo soy una vieja de 60 años, estoy dando lata aquí hace 20 años, ¿por qué los homosexuales no van a tener derecho a seguir con sus shows? Porque a algunas personas no les gusta ver esas cosas. Yo prefiero ver a un hombre de 20 años, de 21 y para arriba, tú sabes, ponerse su minifero. Si quiere ser mujer en escenario, se va a ver bien. Después de cierta edad, los hombres que hacen escenario no se va a ver bien, lucirse bien en ciertas ropas. Y ahora, sigue el debate aquí, se une al panel Enrique Sotelo. Bienvenido, Enrique. Enrique dice que aunque llegue a la tercera edad o a la cuarta edad o a la décima edad, no importa que los gays siempre, siempre quieren sexo. Yo me debería entonces de buscar un gay. A ver, explícame eso, que ahora vamos a entrar en la discusión de que si los hombres son o no son infieles. Yo pienso que uno es infiel, la infinidad más fuerte es la del corazón. Que un desliz sexual, que es lo que estábamos hablando, no lleva a la destrucción de un matrimonio, de una pareja, porque tú dejas de querer lo más duro, lo más difícil, ¿verdad? Es lo más duro en la vida, que ya no te quieran. Y ya después no hay arreglo, cuando se rompe el amor, no hay tape. No, para nada. Eso es importante. Yo pienso que uno puede tener actividades sexuales, la edad no importa. Hay estadísticas que dicen que las personas mayores tienen mucho sexo. Nadie quiere entender que su abuelita tenga sexo. Ay, mi abuelita pobrecita, pero ella tiene sexo. Pero tú crees que, si yo sé que tienen sexo, pero no mucho. Bueno, pienso, depende. Porque hace, cuesta un trabajo de madre. Lo que determina, no en el sexo, es la energía de cada quien. Y hoy en día hay muchos mecanismos, pero hay mucha gente muy fuerte a los 60 y pico todavía. Eso sí es cierto. Es potente. ¿Por qué tú dices 60 y pico? Estamos hablando, aquí tenemos gente hasta de una pareja de 80 años. Bueno, digo que, por ejemplo, como yo no he pasado esa experiencia, hablo de mi experiencia personal, y yo todavía soy un poquito potente. Entonces, pues, eso... ¿Con viagra o sin viagra? Sin viagra. Sin viagra. Ay, pues prueba la viagra. Buenísima, ¿verdad? Ah, sí. Así me dicen. Bueno, hay quien usa Android Yel, el Android Yel. En las noches llegas y haces así, dices, ¿con qué estás tocando si traes la charola? ¿Te ves? Sí, pero un día te puede fallar el corazón y ahí queda. No, 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 esa es desinformación. Desinformación, ¿no? A los 30 años, uno tiene otra actitud. Después a los 50 tienes otra. Cuando eres gay, la vida te sonríe en todas partes. Te crees joven todo el tiempo. Y eso es importante. Las edades cambian, pero el gay es un poquito más juvenil. Un poquito tiene un sentido ante la vida. Un poco más, digamos... No, ¿verdad? No, hombre, para nada. Sí, es un poco más... Oye, yo no soy gay y me siento como de... Bueno, por eso, pero los gays sienten lo mismo entonces. Es lo mismo, vamos a decir, un poquito más. Un poquito más juvenil. ¿Por qué tú dijiste al empezar nuestra discusión aquí que los gays siempre quieren tener sexo? ¿Eso es diferente de la gente heterosexual? Sí. Los gays y toda... Mucha gente quiere tener sexo al tiempo, pero los gays que yo conozco y por mi persona, tuve mi época en que siempre quería hacer sexo. Porque es una necesidad de cada ser humano y eventualmente quizás no hay satisfacción cuando uno no tiene una pareja. No es necesidad. La pareja te estabiliza un poco. Cuando el gay no tiene pareja, pues se convierte un poquito en la cosa orgiástica, una relación. Y si tienes la oportunidad, te presenta a alguien que te gusta y te da el sí, bueno, pues lo tienes. No es necesidad, es deseo. A ver, ¿eso qué es? Es deseo. O sea, hay una diferencia entre necesidad y deseo. Desear a una persona y necesitar a una persona son dos diferentes cosas. ¿Entiendes? Nadie necesita el sexo. Porque eso se llama, como decir, un nympho. ¿Tú entiendes? Un nympho manía. Una nympho manía. Esta noche en el show de Cristina, la vida de un gay. Al principio dijimos en el show viejo y olvidado, pero me doy cuenta que no viejo y no olvidado. Es bien importante entender que cuando uno tiene familia gay, ellos también crecen, se ponen grandes y necesitan apapachos, cariños, besitos, respeto. Quiero agradecerle a mis invitados de esta noche, a Manuel Flaco Ibáñez, que no sea nuestra última vez. No, no, no va a ser. Ojalá. No va a ser. Por haber compartido sus experiencias con su simpático personaje, Tío Meño. Superstar. Pero sobre todo a mis panelistas que vinieron no solo a hablar del lado oscuro de llegar a ser gay, sino del lado valiente y luchador que tienen todos. Quiero dedicarle este programa a mi hermano Iñaki, que es gay, que lleva 23 años con el mismo hombre, que es mi cuñado Rick. Y quiero decirles que el orgullo más grande de mi vida es que esos dos hombres me hayan ayudado a criar a mis hijos. Muchas gracias. A ustedes en sus casas, buenas noches, buena suerte, para adelante y para adelante y para atrás y para coger impulso. Los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.